Hola a todos, desde las escuelas deportivas CAFAM queremos darles un saludo muy fraternal. Esperamos que en este tiempo difícil ustedes hayan podido estar en familia y hayan podido estar muy bien. El día de hoy venimos con un entrenamiento sumamente interesante donde trabajaremos desde la especialidad del fútbol. Mi nombre es Diego Merchan y para la actividad de hoy requeriremos materiales que encontraremos en casa. El primero de ellos serán botellas de este estilo, desechables, de plástico, inclusive estos de talcos pueden funcionar. También necesitaremos un par de medias o solo un par de ellas y un par de cachuchas, ¿listo? Y por último necesitaremos nuestro balón de fútbol. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre tres etapas como usualmente lo hacemos, calentamiento, parte central y una fase de estiramiento. Esperamos que les disfruten y vamos a ello. Bien, para nuestra fase de calentamiento entonces hemos diseñado un juego de piedra, papel y tijera. Sobre este juego haremos lo siguiente, el perdedor estará encargado de realizar una pequeña penitencia física con la cual subiremos nuestra temperatura corporal. Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Un, dos, tres, piedra, papel y tijera. Un, dos, tres, piedra, papel y tijera. Muy bien, en este caso yo perdí, así que deberé realizar cinco saltos. ¿Listo? Esos saltos irán con una buena flexión de rodillas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Listo? Siguiente ronda. Un, dos, tres, piedra, papel y tijera. En este caso ella perdió y deberá hacer cinco saltos de tijera. Saltos de tijera, manos a tus lados y abrimos y cerramos piernas. A la una, a las dos y a las tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Estos cinco saltos y pasaremos al último ejercicio. ¿Listo? Un, dos, tres, piedra, papel y tijera. Muy bien, en este caso nuevamente yo perdí y llevaremos nuestros talones hacia nuestros glúteos por 15 segundos. A partir de ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Ustedes pueden hacer las repeticiones que gusten aplicando estos u otro tipo de ejercicios. Pueden ser trotes, pueden ser saltos más cortos, pueden ser desplazamientos cortos en el espacio que se tiene. Y así tendremos una fase de calentamiento muy buena. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase donde tendremos dos actividades y vamos a por ello. Muy bien, para nuestra fase de calentamiento utilizaremos nuestras cachuchas y el par de medias. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos realizar esta actividad. O sea, nuestra cachucha hará las veces de receptora y nuestra mano libre la de lanzador. ¿Listo? Entonces lanzaremos con nuestra mano libre y atraparimos en la gorra. Lanzaremos con nuestra mano libre y atraparimos en la gorra. La idea es que a medida que vaya avanzando el juego usted pueda hacerlo más rápido y más dinámico para que la otra persona no la pueda atrapar en la gorra. ¿Listo? La idea será hacer tres puntos. El que haga tres puntos será el ganador. ¿Listo? La siguiente variación de este juego es muy sencilla. Usted lo va a lanzar con la rodilla y su receptor lo va a atrapar con la cachucha. Y lo hará ella también. ¿Listo? Entonces, lanzo con la rodilla y atrago con la cachucha. Lanzo con la rodilla y con el pie y atrago con la cachucha. Muy bien. Podemos utilizar el tíger en tres partes. Sea rodilla, sea pie. Usted elige y las variaciones que pueda hacer son bastantes. ¿Listo? Vamos ahora a la siguiente actividad de la fase central. Muy bien. Para nuestra fase central, para la actividad número dos, requeriremos de nuestro balón y de los tres obstáculos colocados. En este caso tenemos al fondo uno de nuestros tarros, otro de nuestros tarros y el último de nuestros tarros. ¿Listo? Vamos a patear con pierna hábil y con pierna no hábil. ¿Listo? Si logramos derribar los tres obstáculos de forma consecutiva, sin necesidad de más intentos, ganaremos 50 puntos. De no ser así, iremos reduciendo el puntaje. ¿Listo? Si superamos más de seis tiros antes de derribar los tres obstáculos, ganaremos solamente 10 puntos. ¿Listo? La idea es que entre los dos podamos competir y ver quién puede derribar en menos tiros posibles todos los tarros. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar y comienza. Nada, primer intento fallido. Muy bien, vamos con el segundo. Recuerden, son seis intentos para poder tumbar todos para ganar puntos. Segundo intento fallido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, primero, vamos por tres intentos y la primera derribada. ¿Listo? Segundo. Bien. Cuatro intentos. Vamos por el quinto. Muy bien, casi, casi. Y el último intento. Nada, muy bien. Listo. Es muy importante que hagamos este trabajo varias veces, ¿listo? No solamente una vez, porque la idea es que podamos afinar la sensibilidad de nuestro pie a la hora de dar un pase o enviarlo hacia un punto específico, ¿listo? Esa ha sido la actividad central. Vamos ahora a la fase del estiramiento. Para nuestra fase final, para nuestra fase de estiramiento, vamos a hacer unos estiramientos con apoyo de la persona con la que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, cabe anotar que los estiramientos que les voy a mostrar se hacen con una persona primero y luego la persona que los está haciendo pasa a hacer el apoyo, ¿listo? Entonces, el primero de ellos irá de la siguiente manera. Piernas bien estiradas hacia el frente. Eso es, bien estiradas hacia el frente. Y vamos a ir a tratar de tocar la punta de nuestros pies. Y la persona que está apoyando va a hacer una ligera presión en la parte de los hombros y la espalda. Sostenemos 10 segunditos y cambiamos. En estos ejercicios es sumamente importante su respiración. Entonces, usted respira profundo antes de hacer el ejercicio y cuando va a ir hacia adelante, suelta el aire suavemente, ¿listo? Compás de las piernas abiertas, por favor. Brazos al frente, ponemos las manos en el suelo. Respiro profundo y voy hacia adelante con las manos. ¿Listo? Respiro profundo y suelto. Y toco. Ahí sostengo. 10 segunditos y vuelvo a mi posición. ¿Listo? Ahora, juntaremos la planta de nuestros pies, haciendo una mariposa, recogeremos nuestros pies hacia nuestros glúteos, llevaremos nuestros pies hacia nuestros glúteos y la persona que está haciendo el apoyo, cuidadosamente bajará las rodillas hasta el punto donde haya una buena tensión. Sostendremos ahí 10 segunditos más y volveremos a la posición. La última, elevaremos nuestros brazos, cruzaremos nuestros dedos, daremos la vuelta, vuelta a las manos y estiraremos hacia arriba. La persona que está aquí arriba va a hacer un ligero jalón hacia arriba, muy ligero. ¿Listo? Y estiraremos la parte de nuestra espalda. Y para finalizar, cerraremos acá, acostaremos, nos acostaremos, nos acostaremos, llevaremos nuestra rodilla, elevaremos nuestra rodilla y la llevaremos hacia un costado sin que nuestro pie y nuestro tronco se volteen. Haremos ligera presión, 10 segundos, cambiaremos, rodilla elevada, piernas rectas y haremos una ligera presión. En lo posible de este ejercicio la idea será que nuestro tronco se mantenga recto mirando hacia arriba. ¿Listo? 10 segundos y hemos terminado. Esa ha sido la clase del día de hoy, espero que la hayan disfrutado. Recuerden que lo mejor de poder hacer deportes, poder hacerlo en compañía y con las personas que amamos. De parte de CAFAM les enviamos un saludo muy fraternal y esperamos vernos muy pronto. ¡Hasta luego!